La directora del proceso tiene un imperio de la ley y ella tiene que procurar, ya tuvo que procurar, no hoy y antes, la notificación de todas las partes. Y si las personas se excusan, ella tuvo también que convocar al Instituto de Defensoría de Oficio para que estén allí los defensores de oficio. Si un abogado hoy falta en la fecha alterna, se nombra un defensor de oficio. O sea, hoy no hay manera, no hay alternativa. No hay forma de... Y ojo, irrisorio el tema de las multas de los 100 dólares la vez pasada. Porque es un sistema antiguo, Susan. Por eso que hoy, frente a los otros gobiernos, frente a los otros países, pues es la necesidad de ir modernizando el sistema de justicia. Creo que es importante lo que acaba de mencionar porque mucha gente se confunde. O sea, este caso de Odebrecht no va con el sistema penal acusatorio. ¿Y por qué no va con el sistema penal acusatorio? Para que nos diga rapidísimo. Bueno, porque los gobiernos no lo quisieron implementar en su momento. Ya, es eso. Ahora, queda pendiente que me preguntaste qué va a pasar. Bueno, van a llamar a juicio tal. Pero, Susan, han pasado 7, 8, 12 años y no hemos reformado la administración pública. Es decir, sí, vamos a tener... Le pedimos a lo judicial que haga todo. Tenemos que modernizar la administración pública para evitar este tipo de eventos. Que empresas nacionales o internacionales aquí lleguen y generen colusiones con los funcionarios para hacer, generar coima, corrupciones. La corrupción se combate por todos los frentes. Desde lo judicial, pero también reformando la administración pública. Usted no puede pensar que esto no va a ocurrir nuevamente si son las mismas leyes, los mismos parámetros. Usted tiene que ir reformando y modificando su esquema. Usted tiene que ir a la administración pública. Usted tiene que ir a la administración pública. ¡Gracias!